Hola amigos, hoy les vengo teniendo algunos apuntes sobre explotación de minas, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video. Empecemos. Primero es intro, siguiente es intro al métodos, intro a los métodos, perforación, resumen de perforación, perforación 2, perforación 3, perforación 4, explosivos, tronadura, carguillo y transporte, carguillo y transporte, propiedades de las rocas, clasificación, clasificación 2, ensayos, selección de los métodos, RP, SLC, CF, CHRK y por último tenemos CLC. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.